Cuando sobrevenga el suceso, el día del juicio, no habrá quien pueda evitarlo. Ese día habrá hombres que serán humillados en el infierno y otros que serán honrados en el paraíso. Cuando la tierra se sacuda violentamente y las montañas caigan desintegradas, convirtiéndose en polvo esparcido, seréis divididos entre grupos. Los compañeros de la derecha serán quienes reciban el registro de sus obras con la mano derecha. Los compañeros de la izquierda serán quienes reciban el registro de sus obras con la mano izquierda. Y los aventajados serán aquellos que en la vida mundanal se apresuraron en realizar obras de bien. Estos serán los primeros en entrar al paraíso. Y serán los que morarán más próximos a Alá, en los jardines de las delicias. Muchos de ellos serán de las primeras generaciones y muy pocos de las últimas. Tendrán lechos recamados con oro y piedras preciosas. Y se recostarán en ellos, unos enfrente de otros. Circularán entre ellos eternamente jóvenes, con vasos, jarros y una copa de vino extraída de un manantial, que fluirá permanentemente, que no provocará jaqueca ni embriaguez. Les traerán las frutas que prefieran y la carne de ave que deseen. Habrá para ellos huríes de hermosos ojos, como si fuesen perlas ocultas. Esta será la recompensa que recibirán por sus obras. Allí, en el paraíso, no oirán banalidades ni palabras que encierren pecado. Solo oirán palabras buenas y saludos de paz. Y qué afortunados son los compañeros de la derecha. Estarán entre lotos sin espinas. Y plátanos alineados, bajo una extensa sombra. En jardines, donde habrá agua de permanente fluir. Y abundantes frutos, que nunca se agotarán y siempre estarán al alcance de sus manos. Y reposarán en lechos elevados. Ciertamente, hemos creado a las huríes, asombrosamente. Las hemos hecho vírgenes. Afectuosas con sus maridos y siempre con la misma edad. Esto es para los compañeros de la derecha. Muchos de ellos serán de las primeras generaciones. Y también de las últimas. Y qué desafortunados son los compañeros de la izquierda. Serán atormentados con un viento abrasador y un líquido hirviendo. Bajo la sombra de un humo negro. Que no será nada fresca, ni confortable. Esto es porque antes, en la vida mundanal, estuvieron inmersos en el placer. Persistieron en el gran pecado, la incredulidad y la idolatría. Y dijeron, ¿Acaso cuando muramos, y ya seamos tierra y huesos, seremos resucitados? ¿Acaso nuestros antepasados también serán resucitados? Diles, oh Mohammed, ciertamente, los primeros y los últimos serán congregados en un día emplazado, el día del juicio. Luego, oh extraviados y desmentidores, comeréis de un árbol llamado Sakum, que hay en el infierno, con el que llenaréis vuestros vientres. Y luego beberéis un líquido hirviendo, como beben los sedientos que nunca se sacian. Así será su morada el día del juicio. Ciertamente, nosotros os creamos. ¿Por qué no creéis? ¿Acaso no reparáis en lo que eyaculáis? ¿Lo habéis creado vosotros, o somos nosotros los creadores? Nosotros hemos decretado cuándo morirá cada uno de vosotros, y nadie podrá impedirlo. Cambiaremos vuestras fisonomías, y os haremos resucitar en otro estado diferente el día del juicio. Por cierto, que reconocéis que fuisteis creados cuando antes no existíais, ¿por qué entonces no reflexionáis? ¿Habéis reparado en vuestros cultivos? ¿Sois vosotros quienes los hacéis brotar, o somos nosotros los germinadores? Si quisiéramos, los convertiríamos en heno, y entonces os sorprenderíais. Y diríais, hemos sido castigados, y por ello hemos quedado en la ruina. ¿Habéis reparado en el agua que bebéis? ¿Acaso vosotros la hacéis descender de las nubes, o somos nosotros quienes la enviamos? Si quisiéramos, la habríamos hecho salobre. ¿Por qué no lo agradecéis? ¿Habéis reparado en el fuego que encendéis? ¿Acaso vosotros habéis creado el árbol con el que lo encendéis, o somos nosotros los creadores? Nosotros hemos creado el fuego para que reflexionéis acerca del infierno, cuán terrible será, y él es además un elemento de utilidad para los viajeros. ¿Glorifica, oh Mohammed, a tu señor el grandioso? ¿Juro por las estrellas cuando desaparecen? Y por cierto, que es un juramento grandioso, si lo supierais. Que este es el Corán sagrado, cuyo original se encuentra en un libro custodiado, la tabla protegida. Y solo pueden tocarlo los purificados, los ángeles. Y ciertamente, es una revelación procedente del Señor del Universo. Vosotros, oh incrédulos, desdeñáis este mensaje. Y en lugar de agradecerle a Alá las gracias que os concede, negáis la verdad. Pero cuando el alma, de quien está agonizando, llegue hasta su garganta, y vosotros estéis observando en ese momento, no podréis hacer nada para salvarlo. Ciertamente, nosotros estamos más cerca que vosotros de él, aunque no lo veáis. Si es como pretendéis, que no vais a ser juzgados, y no existe nadie que dé la vida y la muerte, devolverle el alma, si sois sinceros. Sabed que si el agonizante es uno de los aventajados, tendrá descanso y felicidad, y será recompensado con un hermoso sustento en el jardín de las delicias. En cambio, si es de los compañeros de la derecha, los ángeles le dirán, Estás a salvo del castigo, pues eres de los que recibirán el registro de sus obras con la mano derecha. Pero si es de los extraviados desmentidores, los compañeros de la izquierda, será atormentado con un líquido hirviendo, y luego arrojado al fuego del infierno. Ciertamente, esta es la verdad indubitable. Glorifica pues, oh Mohammed, a tu señor, el grandioso.